No, 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 no Tanto tiempo te tomaste para olvidarme Y ahora vienes tú a buscarme como si nada pasara Tanto tiempo te tomaste para darte cuenta Que aquel que tú anhelaste te cerraste la puerta Y tú quieres que regrese aquel dolor Aquel que un día me lastimó que dejó un vacío en la esperanza del amor Y tú quieres que reviva la ilusión Aquella que un día murió que se fue y tú solo le dijiste adiós No mujer, no voy a volver No hay vuelta atrás, sé que olvido otra vez No mujer, no pidas perdón Acepta ya, lo nuestro fue un error La vida pasa en un segundo y en un solo instante No, no Muchos recuerdos nos quedaron Dime, ¿cuáles tú guardaste? Muchas veces intentaste sacarme la vuelta Muchas veces me negaste que hasta ya perdí la cuenta Y tú quieres que regrese aquel dolor Aquel que un día me lastimó que dejó un vacío en la esperanza del amor Y tú quieres que reviva la ilusión Aquella que un día murió que se fue y tú solo le dijiste adiós No mujer, no voy a volver No hay vuelta atrás, sé que olvido otra vez No mujer, no pidas perdón Acepta ya, lo nuestro fue un error Se te olvidó que ya no he vuelto atrás Porque ya no me voy a volver Ni siquiera y mañana Fui siempre Mirnovas Sobre Gracias por ver el video.